Hola a todos guapísimos, estamos de Son Cero, espero que estén muy bien, me tengo el video para el siguiente, que va a ser una pequeña serie que se llama Rock of Jack 2, vamos a hacer una pequeña serie y espero que les guste, así que si no es que si, ahí les va la pequeña intro de este magnífico juego ¿Qué tal la introducción? Rock of Jack 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 Oh my God Rock of Jack 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 Aquí es la que se, ahí va la jadajo El hombre está para regalar aquí Muere bicho Caras, han matado a San Vargo y a Spadanos de la hueva el jadajo A liga, a la recarga, esto solamente tienes que ir separando Coala, coala, coala Eres tonto, eres Hay que matar, hay que buscar a una mujer para recuperar la tierra, no a un hombre A la puta madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recarga! 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 ¡Muere! ¡Estamos encendiendo! ¡Estamos encendiendo! Ya llegamos al barrio Ahora llegamos a la siguiente pasión ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uy, con la boca! Ahora van a ver un tiro del lejos gozado que le va a atravesar la cabeza a ese zombie ¿Crees que es imposible? ¡Muere, bicho! ¡Sí, buen posible! ¡Tonto, locante, tonto! ¡La cabeza, buvo! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡No, chucha! ¡La cabeza! ¡Bravo! Bueno, eh, si... Morimos por una educación mía Disculpen, disculpen Así que, bueno, eh... Esto ha sido una pequeña introducción de que vamos a hacer una pequeña serie Así que, bueno, sin más que decir, adiós Y un gusto Si es la primera vez que ves otro video, dale like y suscríbete Esto ha sido todo Así que, más que decir, adiós Y bueno, estaría todo el mundo ¡Chao! El siguiente capítulo lo subiremos mañana, pero ya más va a avanzar el juego Porque es la primera vez que estamos recién jugando esto Así que decimos que sí, adiós y un beso